Hemos hecho una reunión el día pasado sábado, los integrantes de la Cámara de Gimnasios Natatorios. Se decidió presentar una nota petitoria ante el Intendente para que gestione, declararnos como, no digo esenciales, pero sí para que seguire continuando con nuestro trabajo. Ya en estas circunstancias es inviable y sostenible la continuidad casi de nuestra fuente de trabajo. De manera que, bueno, estamos esperando respuestas para el martes y el miércoles y bueno, después en función de eso, los integrantes de la Cámara, bueno, verán a ver qué otra opción toman como... Había trascendido que de no encontrar una respuesta satisfactoria a ese petitorio, igual tenían previsto abrir en el transcurso de esta semana. En realidad es una, digamos, una de las, digamos, mociones que se presentó en la reunión y que ganó la mayoría, sí, sí. Y no hay respuestas positivas y sostenibles porque ya hay que decirle a la gente que no venga más a trabajar, se pierde un fuerte trabajo. Esto es lamentable, pero en la realidad es muy crítica, sin dejar de desconocer la crisis sanitaria, ¿no? Pero hay una crisis laboral que hay gente que se va a quedar en la calle. Esta es la realidad lamentable, ¿no? Y recién estaba mirando las facturas y, bueno, no podemos afrontar. Es más, muchos integrantes de la Cámara, ya le dijimos a nuestros empleados, que a partir de este mes no podemos pagar más los sueldos. Esa es la realidad cruel y concreta. De llegar a esa situación, ¿tienen una estimación de cuántas fuentes laborales podrían llegar a perderse? Y, bueno, a ver, promedio, más o menos, nosotros acá tenemos 24 personas, palestra tiene 30, en fin, yo te creo, al grosso modo, los gimnasios más grandes, estamos hablando entre, sumatoriamente, somos 23 integrantes, más o menos se van a perder entre 200 y 250 fuentes de trabajo. Esa es la realidad. ¿Ustedes siguen insistiendo en que la actividad que desarrollan es esencial para la rehabilitación de las personas, para la prevención de enfermedades y el fortalecimiento del sistema inmunológico? Siempre estamos encuadrados desde ese, digamos, marco de salud y de prevención. O sea que eso ya lo hemos argumentado tantas veces que ya llega hasta el hartazgo, ¿no?, de decir más de lo mismo. Pero en este sentido, nosotros fortalecemos. Es más, la tasa de cuanto a contagios dentro de los gimnasios, que han cumplido estrictamente con los protocolos, ha sido muy baja. Ha sido menos del 1%. Entonces, bueno, más que claro está la realidad, los datos, ¿no?